Otra obra en marcha. A pesar de la pandemia, Córdoba no para. En el departamento Río Cuarto, estamos mejorando el camino rural desde la Ruta Nacional 8 hasta el sector industrial Bio 4 y Bioeléctrica. Una importante obra que genera mano de obra local y que permitirá mejorar el traslado de la producción de la zona. Córdoba entre todos.